En la misión Una vez amamos verdaderamente, parte 3, debemos buscar a Jamie, el hermano de Mary. Al llegar vamos a encontrarlo con los Kelonios. Para desbloquear esta cinemática, primero debemos responderle positivamente al líder. Luego Jamie escapará y tendremos el control de Arthur nuevamente. Y si le disparamos a uno de los Kelonios, podemos ver esta cinemática oculta de la misión. ¡Gracias!